En este domingo 24 de diciembre, el evangelista San Lucas, en el capítulo 1, versículos del 26 al 38, al igual que el miércoles recién pasado, el miércoles 20 de diciembre, y hoy se repite este evangelio, nos recuerda el sí de María y su actitud de pequeña mujer, esclava del Señor con una fe audaz, con una fe fecunda. Cuarto. Y por esas cosas del calendario, en esta ocasión coincide con la noche en que celebramos el nacimiento de Jesús en un pobre pesebre. La liturgia de hoy nos trae lo mejor de todo este tiempo, María, la mujer que mejor ha vivido la espera y el nacimiento. Lucas nos comunica la sorprendente noticia del ángel a María, con esa tremenda experiencia de Dios y su respuesta de fe. Es un acontecimiento en la vida de esta joven de Nazaret y que nos llena de alegría por el hecho de reconocer en ella a la mujer que hace posible que Dios realice su voluntad en favor nuestro. Aquel que va a nacer viene completamente de Dios y es un regalo para la humanidad. En María se une la realidad divina y la realidad humana, manifestada en esta respuesta de María. Y sin duda alguna que la fe de María es tremendamente audaz, ya que nadie creería de buenas a primeras lo que el ángel le anunció y que abrió las puertas al plan de salvación. Dios solicitó la colaboración humana para llevar a cabo su plan y en esta joven virgen encontró el hágase para hacerlo realidad. Dios continúa en nuestros tiempos haciendo posible su manifestación e invitándonos, como lo hizo con María, a disponernos siempre a su voluntad con una fe audaz, valiente, que haga posible la fecundidad de Dios en nuestros tiempos. Nos llama a transformar la historia. En este día, no dejemos que nos mate el consumismo y la desesperación por impresionar con grandes regalos a quienes también nos regalan. Porque el más grande regalo, María, nos lo ha hecho posible. Es Jesús, el verbo hecho carne, el mejor regalo que podemos recibir y al mismo tiempo compartir en un mundo que día a día se desespera. Y se despedaza a mano de las armas, del autoritarismo déspota, de la violencia sin sentido que quita la paz y gana para sí la muerte y el sufrimiento de muchos que se pierden a manos de las guerras y la negación de lo básico para una sociedad que suplica por un poco de amor. El nacimiento de un pequeño niño nos está llamando a abrirnos cada día a una nueva experiencia que nos haga creer en la humanidad junto a nuestros hermanos y que nos haga crecer como seres humanos. Con María, digamos sí al amor que Dios nos ofrece. Desde ya, para todos ustedes, Feliz Navidad. Feliz Navidad.